¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de estar aquí todos los días compartiendo estos momentos, compartiendo estas charlas. Y hoy, os lo digo de manera muy sincera, me siento extraordinariamente feliz. Y quizás os preguntáis, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que te sientas tan bien para esa felicidad? Pues bueno, pues estamos a 24 horas, a 24 horas, es decir, falta un día para que se celebre en Los Ángeles el esperadísimo retorno de Mike Tyson a los cuadriláteros. Se le va a enfrentar en un combate de exhibición, eso es lo que dicen, de exhibición, de 8 rounds ante Roy Jones Jr. Ya hemos hablado en otros vídeos ya hace algunas semanas cuando se confirmó este combate de uno y de otro. Los podéis buscar en el canal y veréis mis vídeos. Hemos hablado de sus pasados, de los títulos, de los cinturones. También hablamos en su momento de la vida de Mike Tyson y volveremos a hablar de Mike Tyson en muchos otros vídeos porque es uno de mis iconos, ya lo sabéis. Y como lo es, pues evidentemente voy a ir publicando vídeos de Tyson cada semana o cada dos o tres semanas porque el cuerpo me invita a ello. Pero es que mañana tenemos el combate, 15 años después, 15 años después, repito, Mike Tyson va a entrar en un cuadrilátero, se va a colocar los guantes y va a repartir, va a repartir leña, va a repartir leña a Roy Jones. Y este que también es un gran campeón, un poquito más joven, 54 años, Mike Tyson, unos años menos, Roy Jones, este que es un gran boxeador y que se retiró hace dos años, dos, tres años oficialmente. También se ha preparado a conciencia para este combate y yo creo que aunque repitan una y otra y otra vez que es un combate de exhibición, aquellas personas que le quieren quitar hierro al asunto va a ser maravilloso. Vamos a ver a dos leyendas enfrentándose de nuevo en el cuadrilátero. Ya tenemos las bolsas, Mike Tyson va a cobrar 10 millones de dólares, al menos de lo que sería la entrada y la televisión, y Roy Jones un millón de dólares. Se habla de que estas cantidades en realidad son superiores porque hay otros conceptos que no se han incluido, pero Mike Tyson ya dijo en su día y lo ha vuelto a confirmar que esos 10 millones de dólares van destinados a una serie de ONGs. Así que bonito gesto el de Mike Tyson, que afortunadamente para él le funcionan muy bien, muy bien sus negocios y de momento no tiene necesidad de hacer caja con el combate o al menos con la bolsa oficial. Si después el combate le genera ingresos de manera indirecta, pues ese beneficio sí que se lo va a quedar. Lo mismo sucede con Roy Jones Jr. De momento esto es todo, amigos. Mañana, atentos, no os despistéis. Este combate hay que verlo de la manera que sea posible. Hay que buscarlo, hay que pagarlo, hay que encontrarlo, hay que descargarlo, lo que sea, pero hay que verlo. Hay que disfrutarlo y aquí, evidentemente, lo comentaremos. Dejadme que os diga una cosita más que me llamó la atención. La atención, el referee, el árbitro, el juez que estará en el cuadrátero con Tyson y Jones tiene muchas misiones, las de siempre, las conocidas en el boxeo, pero además en este combate de exhibición tiene que evitar el caos, tiene que evitar que se produzca una paliza, un castigo muy duro para cualquiera de los dos púgeles, dada la avanzada edad de ambos para el boxeo. Yo lo pongo en duda, pero es una función que me ha hecho gracia, que la he leído de manera repetida y escuchado también en varios canales en Estados Unidos que están analizando esta pelea. Y bueno, me ha hecho mucha gracia la insistencia en subrayar que el árbitro tiene que controlar la ira de estos dos grandes púgeles. Lo veremos, lo contaremos, lo analizaremos aquí en el canal. Las horas después, cuando acabe el combate, aquí estaremos para explicar todo lo que ha pasado. De acuerdo, nada más, comentarios, vuestros pensamientos, me despido, disfruta, chao.